Creo que no te había enseñado antes estas fotos, ¿no? No, creo que no. Ah, mira, aquí está mi Joel. Chiquito, a los cuatro años. En su primer día de nido. Estaba con los ojos llorosos porque no quería ir, no quería entrar. ¿Entrar? Mira, acá está Grace. Con su disfraz en una actuación del Día de la Madre. Toda chiquita, linda, ¿no? Y ese es este Jaimito, recién nacido. No te quiero. ¿Por favor? ¿Regresaste? Ah, ya entiendo. No puedes vivir sin mí, ¿no, mi amorcito? Lindo, preciosura de Dios, de todos los santos en el cielo, amorcito. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, Raúl? Bueno, te advierto una cosa. Si no quieres a mis hijos, olvídate de mí. ¿Cómo es eso de que no quiero a tus hijos? ¿De qué hablas? No los quieres, Raúl. A ti no te gustan los niños. Pero si tu único niño es Jaimito. Mira, lo siento mucho, pero no puedo seguir con ese noviazgo. Yo te amo, pero mis hijos son el gran amor de mi vida. Y son lo más importante. Charo, cálmate, por favor. No entiendo nada. Explícate, por favor. Pero si está clarísimo. Para mí no está claro. Llegaste a mi casa y de la nada me dices que no quiero a tus hijos. ¿De dónde nace esta idea? ¿Te acuerdas cuando conversábamos por teléfono sobre dónde íbamos a vivir cuando nos casáramos? Y después hablé con Susu y me contó cuál fue tu relación con Luciana. Que a ti no te gusta criar hijos, que tú eras un padre distante. Y claro, si no crias a tu propia hija, ¿por qué tendrías que criar a los míos? Es verdad que yo no estuve tan cerca de Luciana como hubiese querido, pero te juro que no era por falta de afecto, sino porque estaba obsesionado con el trabajo. Yo quería que no le faltara nada a Susu y mucho menos a Luciana. Y por eso me rompía el lomo trabajando. Y claro, regresaba tan cansado del trabajo que no pasaba tiempo con ella. Pero te aseguro, Charo, que es una de las cosas que más lamento en la vida. ¿De verdad no odias a los chicos? No, todo lo contrario. Me encantan los chicos. Pero yo vi cómo tratabas a ese chiquillo en la productora. Pero ese chiquillo es estresante. Nadie lo quiere en la productora. Es un pesado el pobre. ¿Hijo, él también te estresa? Ah, sí, claro. Pero él por irresponsable. Pero yo lo voy a encaminar, porque eso es lo que hace un padre con un hijo. Bueno, en este caso un hijastro, ¿no? Raúl, no me estás mintiendo, ¿no? ¿Alguna vez te he mentido? Perdóname, Charo, pero me serviste la broma. Bueno, para mí esto es muy serio. Charo, cuando te ofrecí matrimonio sabía perfectamente que no solo me comprometía contigo, sino con tus hijos. Me encantan. Joel me parece súper divertido. Grace me parece de una ternura increíble. Bueno, Jaimito, cuando no me tira pintura en la cabeza, me parece encantador. Prométeme que lo vas a querer como si fueran tuyos. Te lo prometo. No quiero cometer los mismos errores que cometí con mi hija. Ejemplo de mujer que no daría yo por un segundo de ti. Ay, Charo, me tienes loquito. Música Gracias por ver el video.